Otro día, otra sección emprendedora. Estamos aquí desde la presentación de la verdad. Y por cierto, feliz Navidad por anticipado. Y tenemos aquí a un invitado increíble, un invitado que lo que hace es especial. Un invitado que solamente se necesita a él mismo, a la naturaleza y a Dios, para que cualquiera que se cruce con su camino, él pueda entrenarlo. Una persona que como herramienta, lo mínimo que necesita, lo máximo que necesita cualquiera, él puede tener un par de canicas y una bolita y con eso entrenar a muchísima gente. De los productores, de Hazlo Como Puedas, Santo Domingo y El Mundo. Señores, ayer me recibí a Miguel Tejada. Muchas gracias Luis por esa bienvenida, de verdad que sí. Estoy muy emocionado por estar aquí hoy y sobre todo por compartir con los televidentes y con ustedes, pues la historia de Fico Miguel y de cómo surgió esa empresa. Buenísimo, buenísimo. Entonces cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de lo que tú haces. En el año 2015, yo pesaba 250 libras. ¡Wow! 250 libras. Yo pesaba 250. Bueno, si me voy un poquito más para atrás, yo nací en sobrepeso. Entonces yo tenía muchos problemas, tanto del azúcar y de crecimiento también. Y yo siempre me la pasaba yendo a nutricionistas y haciendo diferentes programas de ejercicio. Claro. Pero no lograba mi meta. Hay veces que sí, que yo, por ejemplo, con una dieta, que no sé si te ha pasado que uno empieza la dieta todos los lunes y uno pierde 5 libras, 6 libras, bien, porque la dieta funciona, si uno la cumple. Pero luego entonces cuando uno deja la dieta, pues ya uno entonces vuelve para atrás. Y entonces eso me pasaba a mí, que no, mi vida era como una montaña rusa. Yo no me mantenía en un constante, como una motivación constante. No me mantenía. Entonces ya luego yo recibí mucha ayuda, tanto de nutricionistas, de especialistas, como de mis padres, de mi familia en sí. Miguel, tú tienes que perder peso, Miguel, tú tienes que perder peso. Yo todos los lunes comenzaba, pero ya cuando era miércoles, jueves, viernes, ya ahí yo lo dejaba de nuevo y volvía para atrás otra vez. Exacto. En el colegio yo me hacía mucho bullying porque yo estaba en sobrepeso. A mí casi no me invitaban a la fiesta de 15 años. A los cumpleaños. A todos los cumpleaños. Yo me acuerdo que cuando llegaba el recreo de mi colegio, se supone que el recreo era la hora más feliz de uno. Que, ay, ya voy a salir. Pero en realidad yo muchas veces me quedaba en el recreo en el curso porque no quería salir, porque me tenía sobrenombre. En una ocasión me golpearon tan fuerte, no en el colegio, sino en un club, que me lastimaron. Bueno, me fracturaron un hueso del ojo izquierdo. Y mi papá tuvo que ir para el club. O sea, eran como muchas cosas que yo estaba viviendo y no solamente era causa de mi obesidad, sino de la forma en que yo me veía a mí mismo porque yo no tenía confianza. Y eso permitía que otras personas tomaran como que ventajas y se aprovecharan de mí. Entonces eso me pasaba mucho. Y eso era cuando yo tenía de 8 a 13 años. Ya uno fue madurando un poquito y bueno, sí tuve ansiedad, depresión, muchísimas cosas tuve. Ya cuando llegué a la etapa de los 15, 16 años, ahí sí tomé otra vez la decisión. Porque yo la había tomado muchas veces después de peso. Pero ahí sí dije, cóchale, ya es el momento. Y bueno, yo estaba en primero de bachillerato, me acuerdo como hoy. Y en tres meses yo perdí como 50 libras. O sea, me puse así, flaco. Yo me acuerdo que yo no comía. Ahí se bajó la silla. Déjame. No, no te preocupes, que esto es sin filtro. La dejo ahí. Yo no comía casi nada. Pero bueno, perdí peso, que eso era lo que yo quería en ese momento. Luego ahí comenzaron las invitaciones. Que, ay, pero vamos para aquí, vamos para allí. Entonces como que uno sabía por qué era que te estaban invitando a los sitios. Pero en realidad, o sea, mi salud había mejorado mucho porque ya yo había perdido peso. Ya yo estaba en 160 libras. Wow. De 200 y pico. De 250 a 160 libras. Exactamente. Exactamente. Y me sentía muy bien conmigo. Sí. Y ahí sí, yo me puse a buscar como dieta en internet y planes de alimentación. Y ahí entonces me ponía como a coger las mejores cosas, los mejores consejos. Y ahí entonces comencé a llevar una alimentación buena. El punto es que logré perder peso. Y aquí estoy. Luego, ¿cómo suro y fui con Miguel? Yo empecé a hacer ejercicio en el Parque de las Praderas, que está cerca de mi casa. Empecé a correr, a hacer ejercicio. Y mi prima me pregunta, Miguel, mira, yo estoy cansado de ir para el gimnasio. O no estoy motivada. Como que yo voy los lunes y los martes, pero como que no siento como esa tensión. No sé qué hacer. Entonces, ¿yo puedo ir contigo al parque a entrenar? Y yo, claro, vamos. Entonces yo comencé a buscar rutina en internet. Y dije, cóchale, vamos a ponerle la rutina que yo estoy haciendo a mi prima. Y ya, le empecé a dar clases a mi prima. Luego, después, ella vino con dos amigas de ella más. Ella empezó a subir fotos a Instagram. Exacto. De, ah, aquí estoy haciendo ejercicio. Y la amiga, y mira, ¿y todo lo que tú estás haciendo? Y fueron. Ya éramos cuatro conmigo. La misma gente del parque empezó a cam... Cuando estaba caminando por ahí, preguntaba, ¿y qué ustedes están haciendo? Que veían a nosotros con música, motivados y eso. Y se empezaron a sumar al grupo. El grupo tenía 15. Ya ahí yo puse una mensualidad. Porque yo dije, huepa. Exacto. Vamos a, ya que me estoy levantando a las 5 de la mañana a listarme para la clase. Pues entonces, y es más que yo no estaba trabajando. Exacto. ¿En qué año fue eso? En el 2015. En el 2015. Oye, pero fue reciente. Ajá. Sí. Fue en el 2015. Ahí comencé a hacer ejercicio. Entonces, yo me acuerdo que yo subí una foto a Instagram. Y ahí yo puse el hashtag, FitConMiguel. Y ahí entonces, ya todos los amigos míos que me veían, ajá, FitConMiguel ahora. Tú pusiste FitConMiguel y me decían FitConMiguel. Como que ese nombre se quedó. Entonces, después yo abrí otro grupo en la tarde. El grupo se llenó. Entonces, ya era como febrero, marzo, por ahí, o mayo. Y me dijeron, Miguel, ¿y por qué tú no abres un grupo en el Jardín Botánico? Y yo dije, conchale, ¿cómo yo puedo abrir un grupo en el Jardín Botánico a la misma hora si yo estoy dando clases en la pradera? Claro, claro. Y ahí fue que yo pensé, como que conchale, ¿qué tal si yo mi programa lo pongo en otro lugar, pero no que sea yo que dé la clase, sino otro coach? Exacto. Y ahí entonces comencé como a ampliar. Ya hoy en día son 30 grupos, aproximadamente un poquito más, un poquito más de 30. Y así comenzó FitConMiguel, hoy tenemos más de 700 personas. Oh, buenísimo. Todo comenzó porque yo estaba sobre el peso. Ok. Y una pregunta. Antes de tú empezar con lo de FitConMiguel, ¿tú practicabas algún deporte o tú has estudiado al gimnasio? ¿Qué te hacía antes? Yo estaba en la Selección Nacional de Natación. Ok. Bueno, no en la Selección Nacional, la pre-Selección Nacional de Natación y también hacía triatrón y taekwondo, ahí alcancé la cinta negra. Esas fueron las actividades que te ayudaron a bajar de peso. También. O tú incursionaste en el gimnasio. Lo que, bueno, te voy a contar la historia completa. Ok, ok. Completa. Yo cuando estaba en sobrepeso, como yo nací en sobrepeso, a los 15 años yo rebajé con los deportes. Ok. Luego, ¿qué pasa? Yo entré a ser empleado de una entidad financiera y entonces ahí tuve que dejar todos los deportes porque no me daba tiempo, porque tenía que ir al trabajo de 8 a 5 y después tenía que ir a la universidad de 6 a 10 de la noche. Ahí tuve que dejar los deportes. Entonces yo, las libras que tenía, que había bajado las volví a aumentar de nuevo. Sí. Yo estaba sentado en una oficina, yo me la pasaba comiendo todo el tiempo y entonces yo dije, bueno, en un momento, bueno, esto es para los emprendedores. Exacto. Yo en un momento dije, yo no puedo seguir más así. Exacto. O sea, yo estoy dañando mi calidad de vida aquí. Exacto. O sea, yo necesito tiempo para hacer ejercicio y más que yo estaba acostumbrado desde los 15 hasta en ejercicio todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo yo estaba en ejercicio y ya yo tenía un año que no hacía ejercicio. Claro. Entonces yo a las 11 de la mañana yo me paré de la oficina. Fue un riesgo que yo tomé, pero también fue un pique que yo cogí, pero bueno. Exacto. Yo me paré del escritorio y me fui. O sea, sin decir nada. Yo me fui sin decir nada porque yo, fue un común impulso que yo cogí de un pique que tenía. Exacto. Y me fui, me fui. Ya al otro día cuando no llegó, bueno, me despidieron de trabajo. Eso fue a los 15 años. No, eso fue a los 20, a los 21. ¿Y qué hora tú tenías? 21, 22. 26. 26. Hace un tiempito, sí. Hace aproximadamente 3 años y medio, 4, por ejemplo. Ahí yo me paré y me fui. Entonces, en ese momento cuando te fuiste, ¿tú no te sentiste, tú nunca te llegaste a sentir como perdido en la vida? Como que tú no sabías que era lo que tú ibas a hacer. Bueno, yo, lo que yo sabía era que yo iba a hacer ejercicio. O sea, el mismo día que me despidieron, bueno, el día antes que yo me fui, ese mismo día en la tarde yo estaba haciendo ejercicio, que era lo que yo quería, lo que me apasionaba. Y bueno, si yo estaba preocupado de que qué iba a pasar conmigo, o sea, cómo iba a generar dinero, porque no estaba haciendo nada. Exacto. Pero bueno, todo con fe. Yo comencé a hacer mi ejercicio y mira cómo llegaron las cosas ahí. Exacto. Yo primero me enfoqué en mí, en perder mi libra que yo tenía, en mandar currículum para todos lados. No me llamaba, pero bueno. Exacto. Tú, o sea, después que tú dejaste tu empleo, tú siguiste mandando currículum por la necesidad económica. Claro, claro. Y tú hacías aparte tu proyecto de fin con Miguel. No, en ese momento, cuando yo empecé a dar la clase, yo lo dejé un tiempo. Ok. Porque ya entré a ser empleado. Ok. Y volví, lo retomé de nuevo. Pero en ese tiempo que yo duré siendo empleado de la entidad financiera, fueron ocho meses solamente. Ok. Yo volví otra vez para lo mío, para lo que a mí me gustaba. Porque yo me di cuenta que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Claro. Porque es que si uno hace lo que a uno le gusta, como que no vale la pena. No, claro. Y no transmite la misma energía a la gente. Sí. Eso es algo muy importante. ¿Y qué impedimentos tuviste a la hora de establecer Fico Miguel? Bueno. Generalmente, cuando yo lo abrí, la gente iba a los grupos y pensaba que era yo que daba la clase. Ok. Escúchale, pero no es Miguel que da la clase. Entonces, ¿por qué se llama Fico Miguel? Y yo entonces le tenía que explicar, no, mira, se llama Fico Miguel. Yo organizo el programa, la logística, pero vas a tomar clase con uno de los coaches de Fico Miguel, que somos lo mismo. Entonces, ahí ya la gente, como que iba cogiendo esa parte, fue difícil. Porque cuando tú te inscribes en Fico Miguel, al principio la gente dice, yo voy a coger clases con Miguel. Y no era así. Exacto. Entonces, eso fue uno de los, también uno de los mayores retos que tuve fue mi familia. Escúchale, tú pasas de trabajar en una entidad financiera y ahora tú vas a entrenador en un parque. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los amigos también comenzaron. Pero ya luego cuando fueron viendo que eso iba creciendo, ya entonces ahí comenzaron a apoyar. Al principio no me apoyaron mucho, pero sí, yo les vendí la idea. Yo, señores, todo lo que a mí me gusta, apóyeme. Exacto. Entonces ahí ya comenzaron, comenzaron a apoyarme y Fico Miguel comenzó a crecer. Claro, desde que vieron los resultados. ¿Y cuáles fueron los mayores fracasos que tú tuviste y qué tú aprendiste de ellos? Bueno, los mayores fracasos que yo tuve es que uno no puede trabajar por dinero. Ok. O sea, uno no puede trabajar por ganar la mayor cantidad que uno pueda. O sea, lo que yo aprendí de eso es que cómo uno puede lograr su meta cuando uno se enfoca en ayudar a las personas. Claro, claro, claro. En ayudar a, cuando uno se enfoca en ayudar a las personas, todo llega. O sea, sea poco o mucho, pero la satisfacción que uno siente es la mejor. Si uno trabaja por dinero, no puede poner la cosa que uno, los servicios que uno brinda carísimos y te lo pueden comprar. Pero entonces, concha, esos son los precios adecuados para tú vender tus servicios. O tú te quieres aprovechar de la gente. O sea, el punto, o sea, como que quiero dejar claro es que el enfoque es motivar a personas. Si uno se enfoca en las personas y no en el dinero, uno puede llegar más lejos. Exacto. Entonces otra pregunta. ¿No hubo un momento en tu vida donde tú la vida te dio tan duro, que tú tuviste un tiempo abajo y tú no sabías si seguir con el emprendimiento o dejarlo? O sea, es que los negocios siempre tienen altibajas. Sí, o sea, tuvimos una altibaja. En eso de, por ejemplo, cuando tenía, cuando la gente iba que preguntaba, ah, pero Miguel no está aquí. Y como que se querían salir del programa. Entonces eso como que me hacía pesar a mí, como que, concha, le está valiendo la pena lo que estoy haciendo. Sigo para adelante. Pero a pesar de eso, yo, o sea, yo le di para allá. O sea, yo le di para allá. Y hay veces también que los grupos estaban vacíos, que no había gente. Pero yo seguía dando ahí, dando mi clase. Claro, claro. Con una o dos, seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí. Y iba aprendiendo, como de la experiencia se aprende. Claro, claro. Resistencia ahí. Exacto. Resistencia. Y cuando el camino se pone difícil. Tú sabes que dice una frase de que solamente los duros se mantienen en el camino cuando el camino se pone realmente difícil. ¿Qué tú te dices a ti mismo cuando el camino se pone difícil? ¿Qué frase o qué tú usas de inspiración para mantenerte en ese camino? Bueno, mira, yo veo la vida de esta forma. Ajá. Vamos a suponer. Tú estás, esto es una montaña, tú estás en la cima. Exacto. Te estás yendo bien, tú estás en la cima. Ahora, ¿qué pasa? Dios quiere que tú llegues a otra cima, a otra montaña, más alta. Claro. Vamos a suponer la otra montaña está aquí. Pero entonces, para tú llegar a la otra cima, tú tienes que pasar un valle. Exacto. Entonces, cada vez que yo estoy pasando como una prueba en mi vida, yo digo, cóchale, es retador, pero qué bueno que estoy viviendo esta prueba porque Dios tiene algo mejor preparado para mí. Entonces, esa es mi forma de verlo, me ha funcionado. Eso es. Y nada, en eso es lo que yo confío. Si estoy viviendo un momento difícil, le doy gracias a Dios por ese momento y sigo para adelante. Claro. Sigo para adelante. Y que mucha gente se acomoda en un cierto tope, crea una cierta zona de confort y se mantiene ahí. Entonces, a veces Dios le dice, oye, vamos a quitar de esa zona de confort para que tú sigas creciendo. Pero no es por mal, pero es para que tú sigas creciendo. Sí, sí. ¿Y qué te llevó a empezar tu vida de emprendimiento? Hacer lo que a mí me gusta. Hacer lo que a ti te gusta. Hacer lo que a mí me gusta. Y yo soy una persona que me gusta mucho como innovar y poner en práctica mis ideas. Ok. Si yo pienso algo y veo que está bien, que conviene, pues yo le doy para allá. Y eso es lo que hace el emprendedor. Claro. Si uno tiene una idea, pues uno la pone en práctica porque es lo peor que puede pasar. Que no funcione. Exacto. Y ya, pero no hay que tener miedo. Si uno tiene una idea, uno le da para allá. Exacto. Y ya. Exactamente. Porque si la idea es buena y yo no la implemento, ya ahí perdí un millón de oportunidades. O sea, el punto es seguirlo intentando, 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 hasta que salga. Exacto. Hasta que salga. Dice, 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 dice una frase ahí que el mejor, el mejor basquetbolista del mundo fue el que nunca empezó. Y el mejor de futbolista fue el que nunca empezó. Sí. La mejor idea fue la que nunca empezó. Y es bueno, por eso es bueno, como tú decías, implementarla aunque salga mal. Si uno tiene una idea y no tiene mucho riesgo o uno cree que no tiene, que tiene poco, no sé, que le dé apoyado, hay que intentarlo. Claro. Hay que intentarlo muchas veces. Exacto. Y la persona, tú me hablaste un poquito de la persona que no te apoyaron, pero yo creo que tú profundizas un poquito más. O sea, ¿quiénes fueron los que no te apoyaron y quiénes te apoyaron cuando tú comenzaste el negocio? Bueno. Bueno, ¿qué yo pudiera decir? O sea, mi familia siempre me ha apoyado en todo. Pero, o sea, al principio, como todo negocio en sí, como todo emprendimiento, hay personas como que no tienen como esa mentalidad de emprendedor y siempre se van a oponer a los caminos que tú tomes de emprender. Por ejemplo, si tú estás trabajando y tú dejas tu trabajo porque tú emprendes un negocio, hay personas que te van a decir, mira, pero ¿cómo va a ser que tú estás dejando un trabajo bueno por tú ponerte a esto ahora? ¿Tú vas a fracasar en la vida? Y tú oyes muchos comentarios, pero no es que no te apoyen, sino es como que no comparten esa visión del emprendimiento. Claro, claro. Entonces ahí Econo tiene como que, yo sí no tengo personas específicas que me sepa el nombre, así que no me han apoyado, pero en sí, o sea, como que todo el mundo tiene que tener como ese, todo el mundo no tiene ese espíritu emprendedor. Claro. Y, o sea, yo lo comprendo, yo lo comprendo. Sí, hay que comprenderlo. Y la pregunta mía es, ¿qué tú sentiste en el momento cuando tú dejaste el empleo y empezaste a forjar tu empresa, a desarrollar ese camino tan bonito que tú estás trabajando? Oye, mucha satisfacción. ¿Mucha satisfacción? Libertad también, mucho. O sea, en el momento cuando tú no estabas, cuando tú no tenías seguridad financiera en ese momento, ¿qué tú sentías? O sea, ¿tú sentías algún tipo de incertidumbre? No tenía el dinero, pero me sentía libre porque estaba haciendo lo que yo quería. Ok. O sea, el sentimiento de libertad era más grande que la incertidumbre para ti. Buenísimo, buenísimo. Sí. Lo importante es uno sentirse cómodo con lo que uno lo hacía. Si tú te sientes cómodo y feliz con tu trabajo, eso está muy bien. Exacto, exacto. ¿Y qué fue lo que tú estudiaste o por qué tú seguís y por qué no seguiste con eso? Yo estudié Administración de Empresas y también me certifique como entrenador funcional en Estados Unidos, en Florida. Ok, es verdad. Entonces, entrenador personal y entrenador funcional, ¿cuál es la diferencia? Entrenador funcional es, por ejemplo, que tiene que ver más ejercicio con el cuerpo. Ok. Tuve, por ejemplo, este tipo de ejercicio como Insanity, P90X. Esos son como más ejercicios que uno realiza sin instrumentos. Ok. Ahora, hay certificaciones de entrenadores personal que son llamadas de los gimnasios. Exacto. O sea, yo, la certificación que hice fue con ejercicios que tienen que ver con el cuerpo, pero con un diferente tipo de artículos. Ok. No pesas en sí como máquina y todo eso. Ok, ok. ¿Y dónde tú ves a Miguel Tejada, a Fico Miguel en los próximos cinco años? Mira, qué bueno que tú haces esa pregunta porque según la Organización Mundial de la Salud, el 6% de las muertes alrededor del mundo son por causa de inactividad física. Sedentarismo. Exacto. Y en República Dominicana el 27% de la población padece de obesidad y el 32% está en sobrepeso. Entonces, con estos datos estadísticos, ¿cómo yo veo a Fico Miguel? A Fico Miguel yo lo veo motivando a esas personas que no hacen ejercicio a hacerlo. Para que esos datos estadísticos puedan disminuir. Entonces, es como mi misión en la vida, como motivar a todo el mundo a que pueda hacer ejercicio y vea que hacer ejercicio es algo chulo. O sea, no es como una esclavitud, como que tú te levantes, ay, concha, le me toca hacer ejercicio. No, si tú vas a Fico Miguel te sientes feliz. Y dices, concha, le que es chulo, mi coach, mi compañero. O sea, que tú sientas como esa familia. Eso es lo que yo quiero dar, en Fico Miguel. Eso es lo que yo doy. Como una familia y que la gente se sienta súper motivado cada vez que hace ejercicio. Porque hacer ejercicio es algo chulo. Claro, claro. Te tiene que hacer sentir bien. Exacto, que te sientan acogida. Y tú me hablaste de que tú tenías metas y que tienes una visión. Mi meta es, bueno, eso mismo, como ayudar, motivar a toda la persona a que hagan ejercicio. O sea, esa es mi meta. Ese es mi principal objetivo en la vida. De yo poder motivar a cada una de las personas a que no hacen ejercicio, que no les gusta, a que les guste, a que les guste y que hagan ejercicio. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Tú sabes que cuando la gente habla de emprendimiento, habla de entrepreneurship, se ve muy bonito. Solamente ven la fase superficial, la parte superficial del iceberg, del glaciar. Solamente ven la parte de arriba. Pero no ven todo lo que conlleva emprender un negocio. No ven todo lo que está debajo. ¿Tú no pudieras hablar un poquito de las luchas que pasa un emprendedor a la hora de emprender? O sea, sí. Esas, por ejemplo, días de amanecer, o sea, ni siquiera dormir. O sea, por cosas que se presentan. Todo emprendimiento sí tiene sus dificultades. La principal, problema monetario, problema que pasa con los colaboradores, o sea, todo eso. Y más uno emprendedor en sí se mantiene como pensando eso días, muchos días, muchas horas, para uno poder resolverlo. Entonces, eso son como una de las cosas que se presentan. Sí como, ¿qué tú quieres? Que te diga como tema más profundo. No, 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 lo que tú quieras decir. Pero eso como tema financiero y temas como del personal, cosas sí que se presentan que uno como emprendedor en sí tiene que resolver. Pero cada empresa tiene sus cosas. Exacto, exacto. Sí. Bueno, señor, hemos llegado ya, estamos llegando, no hemos llegado, estamos llegando al final de la entrevista. Y claramente hemos tenido una persona que es un ejemplo, un líder para muchos. Y un ejemplo para cualquier persona que quiera empezar en una actividad física. Y no solamente un ejemplo para personas que quieren empezar en actividad física, sino personas que quieren empezar en cualquier emprendimiento. Ahora yo quisiera que, como no es un ejemplo para República Dominicana y el mundo, yo quisiera que le diera un pequeño mensaje a esas personas que solamente les falta un verso, un aliento, una palmadita en la espalda, una oración, para empezar lo que sea que ellos vayan a empezar. Miguel, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo voy a utilizar mi frase. No él hazlo como pueda, sino a la idea de Pico Miguel. Pero así como la mía personal, de lo que yo considero de por qué, o sea, yo he llegado más lejos, es que no debemos enfocarnos en tener éxito. Porque todo el mundo quiere tener éxito. O sea, no se enfoquen en tener éxito, sino enfóquense en hacer la voluntad de Dios. Porque, o sea, cada Dios tiene el tiempo perfecto. Ahora bien, si hacer la voluntad de Dios viene acompañado de éxito, pues amén. Pero uno no se debe enfocar en, o sea, lo que quiero dejar claro es como que no enfocarse en tener éxito, sino enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios seguro viene acompañada de éxito. Entonces, uno sí tiene que estar como consciente de eso, de nunca rendirse y de hacer las cosas a su tiempo. A su tiempo. Al tiempo de Dios, porque es así. Hay muchas veces que yo he querido hacer cosas de un día para otro y me doy mi trallón. Exacto. Me doy mi trallón. Por ejemplo, yo quería tener una oficina de hace un año y yo tengo dos semanas que comencé en la oficina. Exacto. Y fue el momento perfecto porque entonces la oficina está enfrente de mi casa y está súper bonita. O sea, ahora es el tiempo de tener la oficina. Yo antes la quería hace mucho, pero ahora fue que Dios me dijo que sí y tengo mi oficina ahí. Exacto. Sí, a veces hay que ser pacientes, ¿verdad? Para que lleguen las cosas. Y se hablan bien también. Sí, mucha paciencia. Mucha paciencia. Bueno, señores, esto ha sido la entrevista. Y si usted quiere saber un poquito más de FITCO, Miguel va a estar debajo en la descripción. Si usted quiere saber un poquito más de Miguel Tejada, va a estar debajo en la descripción. Si usted quiere saber un poquito de Emprendador, señores, claro que va a estar la descripción. Y bueno, esto ha sido la entrevista. Nos vemos en la próxima. Miguel, muchas gracias. Hermano, gracias. Ay, coño. Déjalo. Ya era hora, man. Loco, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres, loco? Loco, yo no sé, yo... Un reguero de cosas que... Que funcionen, mate